Vecinos de la colonia Coapinole se manifiestan conformes con la pavimentación de su calle, la calle Alameda, la cual les da salida desde Argentina hasta la misma Milero Zapata en la parte baja de la colonia Pitillal Centro. Debemos de mencionar que la colonia Coapinole es una de las más antiguas de la ciudad y hasta el momento son realmente pocas las calles que tienen pavimentadas en la parte poniente, lo cual representa un serio atraso para este viejo barrio, pero eso sí, es uno de los más grandes de la delegación del Pitillal. La principal preocupación de los vecinos está en la esquina de las calles Cuauhtémoc y Alameda, en donde se han presentado algunos accidentes automovilísticos debido a que no se ha balizado el área, tampoco se han colocado señalamientos y por lo tanto todos van conduciendo como mejor les parece, sin precaución y sin respetar a nadie. En ese cruce se han suscitado varios accidentes, esto es porque no están solicitando que al menos se instalen algunos señalamientos de uno en uno o el alto para que el automovilista baje la velocidad de su vehículo y permitan el paso de los peatones, en este caso de los niños que vienen y van a la escuela o que se dirigen a la plaza a jugar. En determinado momento tienen que regresar a sus casas atravesando estas calles en esas condiciones y las autoridades deben de garantizarles su seguridad. Sin duda es importante que esta calle haya sido pavimentada en esta parte, pero lamentablemente está incompleta porque además no hay banquetas y el alumbrado público deja mucho que desear. En ese sentido, por la falta de banquetas, esto provoca que la gente vaya caminando por la calle entre el tráfico, lo cual es peligroso ya que un accidente por atropellamiento es muy probable. Por cierto, en esta esquina de Cuauhtémoc y Alameda se han dado varios accidentes, el más reciente, el de un taxi contra un motociclista que se encontraron en esa esquina, porque ninguno de los dos tuvo la precaución de hacer un alto total o dar el paso. Con imágenes de David Amaya para CPS Noticias, Alberto García. Gracias.